Hola, soy Ramiro. Bienvenidos otra vez a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo volvemos a la vida la corredera de una ventana que estaba totalmente trabada por el óxido. Si te gusta, por favor dale like, suscríbete, compartí el video y no dejes de seguirme en las redes sociales. Gracias, nos vemos. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.